Y desde el 15 de agosto está vigente la nueva manera de la cual tu médico de cabecera del PAMI te va a derivar a hacer un análisis, un diagnóstico, derivar a un especialista. Esta es una nueva modalidad y te la presento. Esta es la boleta que te va a dar el médico de cabecera que te la va a imprimir por internet. En realidad lo va a tener que bajar por internet. Fíjate que tiene un código de barras y ahí te va a indicar el análisis que te tenés que hacer o si te deriva un especialista como por ejemplo un oftalmólogo o si te tenés que hacer un estudio, con esta boleta blanca que estás viendo es lo que te va a dar el médico de cabecera del PAMI. ¿Cuál es la ventaja de este nuevo sistema? Primero que dura 60 días, no 30 días como la boleta anterior, con lo cual hay más tiempo para obtener el turno. Lo que pasaba anteriormente era que como duraba 30 días la boleta, muchas veces el médico te daba la orden para que te hagas el estudio, pero vos no conseguías turno, entonces se te vencía la boleta, tenías que volver al médico de cabecera y así infinitamente hasta que por fin lograbas conseguir el turno y que coincida la fecha de la orden. Con esta nueva boleta no vas a tener ese problema, esperemos que PAMI esté acorde con los turnos y los dé en tiempo y forma. Y además el médico va a tener un historial de todos los análisis que te hace y los especialistas a los cuales te derivó. Así que ya el 93% de los médicos del PAMI están usando este sistema. Si tenés la boleta vieja, no sirve, tenés que ir a ver al médico de cabecera, pedirle la nueva si te tenés que hacer un estudio o derivarte a algún especialista.